Este punto de acuerdo tiene un objeto final, la promoción electoral de los partidos del pacto contra México, ya saben ustedes, PRI, encabezados por el PRI, PAN y hasta los del PRD y sus salchichincles. En un contexto de inconformidad social por la crisis económica nacional y los efectos de los contribuyentes menores de una reforma fiscal fallida, la propuesta atiende a un doble discurso del pacto contra México, en el cual las decisiones trascendentales para nuestro país, las votan todas con el PRI, o de a tiro no las meten a la discusión, como uno de los grandes temas que hoy entre el Senado y la Cámara se echan la culpa, como son el robo a los ductos de Pemex, que ahí está empantanado. Y votan todas las propuestas de Peña Nieto, pero miren, la constante para los ciudadanos es que en la venta de gasolina y diésel se dé el robo a través de una entrega incompleta de litro, como unidad de medida de estos combustibles, los litros no son de a litro. Robo que no es sancionado en la vía penal, a lo más es la publicidad de la Profeco, hace de la evidente y notorio para los consumidores automovilistas a partir de padecer ordinariamente un robo, cuya acreditación se complica a cualquier consumidor. El punto que se propone exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuradía Federal del Consumidor para garantizar el correcto suministro de gasolinas y diésel a los consumidores en territorio nacional. Diputados y diputadas, no nos engañemos, no engañen al pueblo. El objetivo de este punto es inviable, mientras la corrupción cotidiana en el servicio concesionado se realice sin auditorías o verificaciones que acrediten el robo en despoblado que se hace a diario. Esta Cámara de Diputados, recuerden, aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al CONAPRED a implantar acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina. En el informe que presenta la Secretaría de Gobernación, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara el 12 de marzo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que cuenta con un universo de 7 mil 874 contribuyentes que tienen concesionadas estaciones de servicio por Pemex, de las cuales en los últimos cuatro años han realizado sólo mil 225 auditorías, lo que representa el 15 por ciento del padrón de contribuyentes que prestan ese servicio. Esto es, en promedio se verificó por año 360 estaciones de servicio, una por día. A esta ineficiencia de la fiscalización de concesionarios se suma la corrupción de la Administración Pública en las dependencias responsables de vigilar la adecuada prestación del servicio concesionado. Si la corrupción está en los pinos y el propio presidente es un corrupto, pues cómo no va a ser el conjunto de la estructura de gobierno. Las gasolineras no sólo son puntos de evasión fiscal, sino también puntos de robo y de venta de gasolinas que ilegalmente se sustraen de los ductos de petróleos mexicanos. Por eso lo que están encubriendo en el Senado y en esta Cámara al no querer legislar de fondo en este tema. En noviembre del 2013, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó en una comparecencia ante esta Cámara que el robo de combustibles dejó pérdidas por, escúchenlo bien, 15 mil millones de pesos en el 2012 y 2013. Por ello, este exhorto deviene en mera demagogia legislativa ante el incumplimiento reiterado y por costumbre de las entidades a las que se dirige el exhorto en cuestión. Y para culminar, bien sabemos, culmino, presidente, que el desmantelimiento del país que realiza Peña Nieto y que está pegando en la economía, pues obviamente todos queremos litros de al litro, pero también queremos gasolina barata. No puede ser que Peña Nieto en menos de dos años, hoy en el país la gasolina esté al doble de lo que se paga en Estados Unidos, con la salvedad que aquí un trabajador gana 20 veces menos. Y obviamente el tema de fondo es que el gobierno es parte de la corrupción, no audita y por eso los dueños concesionarios de las gasolineras roban día con día a los ciudadanos. Por lo tanto, diputados, este exhorto es puro rollo de Semana Santa. Bueno, doña Dora María.